¡Hola Capricornio! Hoy es miércoles 24 de mayo de 2023 y estás o te encuentras frente a un proyecto que va a requerir de todos tus esfuerzos en este momento. Puede ser un proyecto de amor, de pareja, puede ser un proyecto de trabajo, puede ser un proyecto de vida, puede ser lo que sea. Tu perfil analista y tu gusto por los detalles pueden generarte el apoyo de otras personas que ven en ti una garantía para que el proyecto salga bien. A pesar de que los demás te digan que eres demasiado personal, como que eres demasiado exigente con las cosas porque quieres que las cosas salgan bien, es algo que te está infundiendo el planeta Venus y también el planeta Saturno, esa sensación de responsabilidad por que las cosas salgan bien. Tú sabes que en tu interior los sentimientos hierven y que con mucha frecuencia mente y corazón liberan una batalla tremenda dentro de ti. A pesar de todo, no sientas ningún complejo si decides mirar con ojos demasiado racionales y exigentes y perfeccionistas a tu proyecto vital a partir de ahora, porque al fin y al cabo es tu proyecto, es tu vida, es tu entendimiento. La actitud de alguien puede llegar a molestarte hoy en este ciclo que estás avanzando. Quizás habías confiado demasiado en alguna supuesta amistad que luego notas el puñalito por la espalda o te dejaste llevar por las apariencias. No te guardes esos sentimientos y exprésale tus dudas o pídele explicaciones por esa situación. Si hay un lazo demasiado importante, si no lo hay, pues bueno, tampoco no te afectará tanto en ese punto, pero si lo hay, obviamente pide esas explicaciones. No es saludable guardarte las sensaciones o reprimirlas y ni siquiera es eficaz. Si todavía confías en esa persona y crees que puede cambiar algo, lo mejor es hacerle notar su error con cordialidad. Poner tu cabeza, tu alma, tu corazón y tu energía en un destino concreto que ahora mismo no vas a poder alcanzar solo te conducirá a ir empeorando tu sentido del humor y a incrementar tu ansiedad. Por lo tanto, si tienes un fin, si tienes un proyecto, si tienes una finalidad muy marcada y muy establecida, tómatelo con calma porque al final va a salir bien, pero no te agobies. Cuidado con los agobios. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud entras en un ciclo en el que decididamente pondrás en práctica muchos de los propósitos saludables con los que te comprometiste hace un tiempo y que por razones diversas no conseguiste cumplir. Ahora es el momento, por lo tanto, aprovéchalo. Tu estado de ánimo está cada vez más, digamos, que más elevado y en buena medida se debe a tu bienestar físico que habrá ido incrementando una cosa, se alterna con la otra. Mejor salud, mejor estado de ánimo, mejor estado de ánimo, mejores sensaciones, mejores sensaciones, mejor salud. Eso sí, sigue alimentándote bien, sigue moviéndote a tu ritmo y eso te dará más energías. Ten mucho cuidado con las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo las tiroides. Consulta siempre con un profesional si notas algún cambio, por ejemplo, en los ganglios, en el cuello, en el ámbito corporal que puedas estar notando algún tipo de cambio, algún tipo de situación. Siempre, obviamente, pues hazte tus exámenes, tus diagnósticos y tal. No se está anticipando nada en los astros, pero es un punto en el que debes tener, sobre todo si en tu familia ya hay antecedentes, pues tenlo siempre en cuenta y busca a un profesional bueno. Para el tema laboral, es recomendable que no te dejes llevar por las apariencias. Puede que tengas la tentación de hacer tus tareas demasiado rápido o solucionarlas con tu proverbial inteligencia, pero con menos trabajo o menos esfuerzo. Puede que eso lo hagas porque la persona que te lo haya solicitado no sea alguien que manda. Ten mucho ojo porque puedes cometer un gran error o si no hay nadie que te haya mandado, pero decides adelantar demasiado trabajo porque nunca sabes realmente cuál será el trayecto de los que te rodean y cuán lejos pueden llegar los comentarios, tanto los positivos como los negativos. Si sabes que haces bien tu trabajo, no hay nada que pueda frenarte, no hay nada que pueda paralizar la forma en la que haces las cosas. Si estás buscando trabajo, el sentido del humor y tus formas en el trabajo, en la búsqueda, son esenciales. Es importantísimo que lo busques con la mayor calidad, pensando también en la familia o en la pareja si la tienes y en la forma en la que eso puede trascender tu vida, qué horarios vas a poder manejar, qué búsqueda vas a poder llevar a cabo. Se trata obviamente de que mantengas una actitud estoica, una actitud estable, incluso aunque no tengas ganas que la búsqueda sea activa o por lo menos en apariencia. Si ya resulta que tienes alguna entrevista planificada para próximamente, pues obviamente prepárate un poco las respuestas porque vas a dar de sí a lo que puedas llegar a obtener. Para el tema económico-financiero, tu fuerza emprendedora encontrará en el ciclo que inicias el mar perfecto para nadar a sus anchas. Vas a disfrutar al poner en marcha proyectos, gestionarlos con autonomía y estableciendo tus propias metas. Nada se disfruta más que el éxito conseguido enteramente con tu esfuerzo. Finalmente podrás cumplir el sueño de no trabajar para nadie más que para ti en el caso de que estés pensando en emprender alguna empresa propia. Si llevas tiempo dándole vueltas, estás entrando en un ciclo en el que probablemente obtengas más alegrías de los que hubieses podido imaginar. Si estás en un momento de estrechez económica y no tienes negocio propio y algún bachecito de liquidez, ten en cuenta que aún puedes ajustar algunos gastos y resistir un tiempo más. La posición de Saturno precisamente te va a ofrecer el influjo de Saturno en el día de hoy, que es el planeta del orden, te va a ofrecer esa capacidad maravillosa para organizar las cosas. Es preferible que mantengas un discurso más bien conservador y obviamente que no le prestes dinero a nadie en este ciclo porque estás en modo ahorro. Para el tema del amor en ti reside volver a estar en un modo positivo con tu pareja, en el caso de los que hayáis discutido hace poco, y obviamente analiza la situación con toda la objetividad que puedas y verás que gran parte de esa frialdad se debe al propio comportamiento. También de tu pareja, obviamente. Aquí cuando hay discusiones los dos tienen parte de responsabilidad. Lo sabio y lo adulto es saber reconocer la propia familia para que el otro también reconozca la suya. Si juntos camináis juntitos hacia el perdón, conseguiréis estar genial. Si estás bien con tu pareja, porque no todas las personas de tu signo habréis discutido, deja espacio a tu pareja y que tu pareja también te lo deje a ti. A veces la obsesión por hacer todo juntos o por estar siempre juntos o por tal, os puede molestar a uno de los dos. Entonces lo ideal es la comunicación y que cada uno mantenga sus aficiones en privado, que mantenga sus gustos también en un modo personal. Lo ideal es que cada uno pues tenga su espacio, su estilo para vivir y luego coexistáis juntos. Digamos que es un poco el echaros un poquitín de menos, el encontraros a faltar en algún momento, tener cosas que contaros. Si estás soltero o soltera, muéstrate tal cual eres, pero en la totalidad. No enseñes solamente tu lado más amable o más seductor. Proyectar franqueza o fragilidad puede ser algo muy atractivo si sientes plena seguridad de lo que eres precisamente en la vida. Y tú eres un signo muy adorable y puedes dar todo el amor que jamás hubieses podido imaginar. Y para el tema energético, tu ánimo está en un buen punto. Arriba, pero en perspectiva, o sea, no está demasiado alto. No vas a tener un día desbordante. Estás exultante por algunos éxitos personales, pero lo bueno es que no pierdes tu mirada amplia, sobre todo, y sabes que igual que hay momentos regulares o malos, hay momentos buenos. Así que eso se llama ciclos. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que los planetas están posicionados de tal forma que potencian totalmente tu lado más profesional. El trabajo puede que te absorba un poco, pero no será algo que te agobie. Va a ser algo positivo. Y cuando digo trabajo también me refiero a la búsqueda del mismo. En negativo, ten cuidado con los cambios de humor y cierta dicotomía, que es algo que debes controlar en este ciclo. Algunas cosas te dan cierta inquietud y eso lo manifiestas equivocadamente en el ámbito humano que te rodea. Así que no caigas en esos fallos. Pero bueno, somos humanos, por supuesto, y evolucionamos. Y también ten cuidado con anhelar objetos o situaciones que ahora mismo no son posibles y es un camino directo a vivir desde la ansiedad y desde la añoranza perpetua. Hoy cuidado con la melancolía y los estados de estar pensando cosas que volverán. Claro que volverán, pero ahora toca ponerse las pilas. Y si estás estudiando, no esperes que los demás alaben frecuentemente tus logros académicos. Tú sabes que cuando te empeñas en estudiar lo haces muy bien, así que aprende a hacer las cosas porque sí, porque quieres y obviamente por aprobar el curso o el ciclo o lo que sea que estés estudiando. Pero por ti, no por los demás, porque al fin y al cabo el profesional del futuro vas a ser tú, no la persona que está al lado. Vas a ser tú, así que céntrate en ese punto. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día de muchísima familiaridad, independientemente de que sea tu familia o no. Digamos que es como si encontraras a alguien en quien puedes sentirte identificado o identificada con las cuestiones que podáis vivir hoy. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día de atrevimiento, de energía positiva, de energía expansiva. De hecho, todo se hace grande, todo se expande. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día maravilloso, con una solidez en las palabras, con una actitud cercana, con un saber hacer maravilloso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Capricornio.